Buenas noches, amigo mío. No voy a pensarlo más. Aunque sea pecado, mañana voy a ir a la cita que él me dio. Tú lo dijiste un día. All you need is love. Todo lo que se necesita es amor. Y yo creo en lo que tú dijiste. A mí lo que me preocupa es el marido, ¿sí? Compadre, mira que darle una cita de amor a la niña. A las 10 de la mañana. En casa de tus tías y en mantilla. Mis tías se van temprano mañana al rincón, compadre. Hacenle una promesa a San Lázaro. Oye, yo lo tengo todo pensado. Tú lo tienes todo pensado, ¿no? ¿Y esto? También lo tenías pensado. Se te ponchó la bicicleta. Tú lo tienes todo pensado. La niña enamorada. La niña enamorada. Llegó puntual A las 10 Pero Pero, pero, pero ¿Qué es lo que pasa, chiquito? Que no vamos a hacer nada ¿Ah, no? Yo te siento para algo más importante Venga, espérate Mejor yo me voy Señora Yo 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 siento que tú me amas loco, mi niña Loco ¿Y tú? Estoy aquí, ¿no? Sí Antes Antes de dar otro paso Es necesario aclarar la situación Yo 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 casi no Yo casi no me lo entengo Es que tú eres tan Linda Y tan dulce Pero no No Nuestro amor es muy bonito, mi niña Hay que defenderlo Pero es que yo no entiendo nada ahora Que primero Mira Con la cara Bien levantada Limpiamente Tenemos que anunciarle al mundo Que no queremos ¿Y quién es el mundo, chiquito? Dime En primer lugar Al compañero de la empresa eléctrica Ah, no Venga Decirle al máster Que tú y yo No Pero ¿Por qué cae a él? Porque no se lo merece Ay, no, espérate, chiquito Espérate No Me ha hecho pensar cosas y Y ahorita me siento con sentimiento de culpa, chiquito Sí Mejor yo me voy No 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 Yo 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 Bien Bien Pues mira Que aunque me Aunque me agarre el corazón Yo a ti no te pongo un dedo encima Hasta que todo esté claro con él No 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 Entonces todo fue de falsa alarma. Como estaba previsto, compadre. Yo no sé cómo usted con ese amor loco que siente por la niña. Ya tenerla sola en la habitación. Además, la niña se ve que... Bueno, yo no sé cómo pude, compadre, con todo lo que la quiero. Pues Robertico. ¿Dónde vivo yo? En Maldía. En el cuarto de los trastos, compadre. En el rastro del olvido. ¿Tú sabes la promesa que fueron a hacerle mis tías a San Lázaro? Para que yo me consiga una mujercita con casa para que me desaparezca de allí. ¿Dónde vive la niña, Robertico? ¿En su apartamento? Aquí, Robertico. En el Vedado. Cerca de mi trabajo. ¿Y? Bueno, ¿y el amor? Un amor limpio, chico. Puro. Sin traición ni adulterio. ¿Para qué? Para que nadie se escandalice ni se sienta traicionado. Oye, el máster no tiene otra salida. Se va, compadre. Sin reclamación ni protesta. Porque en el apartamento está en nombre de la niña. ¿Sí? Yo lo averigué ahí. Me reformo un par. Robertico. Yo te he contado mi plan. Amor y el techo. No se te vaya a ir un comentario con nadie. Él está enamorado de la niña, sí, es verdad. Pero él le hace falta un grado. Y aquí en el Vedado. Sí, pero ellos se quieren. No como tú. Que lo tuyo por mí es puramente sexual. Así que desmaya que me tienes un poquito... Así que un grado en el Vedado. ¿Y el máster? Ah, así es la cosa. El chiqui resolvió y el máster se queda solo. Qué lindo. Por ahí viene mi socio. Y por ahí viene mi socia. Hola. Está mirando para acá. Como si yo no sintiera que está ahí. Se critica. Tampoco así, que está como a 60 metros. No lo he vuelto a ver, Vigen. Pero yo no voy a ir más por los ensayos. Pero ya ves, Vigen, está ahí y me emociona, me... ¿Tú ya le te he dado una cosa? Yo creo que a tú le interesas mí en serio, niña. No me siento complejadísima, chica. Es que yo siento que no le gusto como mujer. El chiqui. El chiqui es una gente inteligente, señor. Es una gente como intelectual. ¿Tú me entiendes? Sí. ¿Vamos jugando una pizza? Vale. ¿Vamos jugando una pizza? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y a nuestro amigo, el profe, ¿qué le pasa? Problema de la existencia, adulto. ¿Problemas existenciales? Bueno... Verá que está enamorado de una pepilla que vive con un hombre mayor. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Oh... ¿Qué es lo que se llama? 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 Entrégame este disco al máster o a la niña. ¿Qué es lo que se llama? 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 Es... Amor. All you need is love. All you need is love. All you need is love. ¿Qué es lo que se llama? Todo bonito, ¿no? ¿Viste? ¿Viste? El doctor tú sabes más que la justicia, ¿sabes? No dijo nada y dijo 20 cosas, ¿no? Ah... Bueno. Niña, dice el profe... Bueno, más conocido como el chiqui. Que deberías volver para seguir montándolo ahorita. Yo pienso ponerme a estudiar computación. No voy a ir más, lo vertigo. Así que ni festival, ni obrita, ni nada. Niña, pero si no vas, el profe no puede seguir montándolo ahorita. Le vas a hacer tremendo daño a su currículum. Tú no quieres hacerle daño al profe, ¿no? Para hacerse daño, Sebastián se sobra el suelo. ¿Ya, Robertico? Bueno, no. No. Bueno, mira. Del ilustre doctor Presilla para el compañero de la empresa eléctrica. ¡Ja, ja, bien! Como está escrito en el derecho romano y según Marañón. Qué bueno estás, mamita. No es que si fueras mango te iba a comer sin ropa. Para que me chorrearas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué más de la tarde, chiqui? No sé, dale el personaje a Virgen. Además, la niña es demasiado mística, Serena. Tú sabes que la han visto en el parque 17 hablando sola con la estatua de Don Leno, ¿no? ¡Ja! A que tú no sabías. Nada, señor Leno. Que le dije a Robertico y a Virgen que no iba a ir más por los ensayos y ahora estoy arrepentida. Es que yo me hago la fuerte porque yo no le gusto. Aquí hubo un momento cuando él me abrazó. Pero fue solo un momento, niña. No te hagas ilusiones. Hoy lo vi en el parque. Y tenía una carita. Que me dio lastimita así. Y es que me da tremenda rabia que yo no le guste. Porque, bueno... Uno tiene sus admiradores y eso y... ¿Y, Oleno? ¿Fue usted que se hizo así? Mire que lo voy a regañar. Que usted es mi amigo y... Y eso no me gustaría. Mira, hacérmela dura. Hacérmela dura por mi orgullo y vanidad. Digamos... Que de mujer despreciada. Y luego tenemos lo del currículum. Pero no... Que vaya al ensayo otra. Porque esta que está aquí... Esta... Esta está más triste. Oye, la historia que... Tiene problemas... Existenciales. El problema es... Padecer una enfermedad incurable. El problema es no tener trabajo. Machete. Pero el problema es que se te cae el techo encima... Y no tener un cartón para taparte. Eso es el problema. Pero cómo ese muchacho va a tener problemas... Con esa juventud... Que mira la vida como le sonríe. Mira. Levanta la cabeza, muchacho. Aprovecha la juventud esa. Le voy a preparar el machete especial. Hay problemas... De los llamados... Existenciales. Machete. Y evidentemente el muchacho está padeciendo. Pues el trago no va. Ay machete, no te pongas así. Mira... Sartre... Inventó... El llamado... Movimiento... Existencial. El existencialismo. Su esposa... Simón de Beauvoir... Juntos... El hombre está hundido en un hueco en la tierra... Y allá arriba... Lejísimo... Está en cielo. Pero... Lo que Sartre... Nunca dijo... Y siempre aclaró... Es que el hombre... No tiene por qué quedar inmovilizado una vez que está en el hueco. Eso es así... Cuando el hombre está en el hueco... Es cuando más hay que moverse. El plan hay que cumplirlo... Paso a paso. Ustedes saben... Trabajo de mesa... Hoja clínica de los personajes... Unidades... Punto de giro... Pero algo se traba ahí... Yo... Yo necesito más seriedad, señores... Perdón la descarga, pero... Usted tendrá el mejor de los planes... Yo no conozco mucho, claro... Pero... Pero hay escenas en que hay que buscar la emoción... Sobre todo las escenas de amor que... Vaya, por favor... Lo que quiero decir... Aficionado... Es que... Que tienen que confiar más en mí... Está bien que opinen... Pero... Bien... Terminado el mensaje... Buenísimo... Tantos planes... Tantos planes... Lo que hay que ponerle corazón... Qué buena... Qué buena... Ay... Ay... Ey... Esos zapaticos... Viste... Están duros... Ay... Déjame probármelo... Zapatico... Oye... Muchas gracias por el disco... Los Beatles que me mandaste... No... Yo fui el mensajero... El disco solo mandó el doctor... El doctor Precilla... Ah... El doctor Precilla... Siempre es tan amable... Oye... ¿Y tu amigo? ¿Cuál? El profe... Ah... El chiqui... No sé... Él siempre está muy ocupado... ¿Sabes? Imagínese... Tantas cosas que atender... Siempre está de acá para allá... De allá para acá... Ahora yo tengo que irme... Porque tengo que hacer unas diligencias... Que... Son inaplazables... Bueno... Si tú lo ves... Dile que lo estoy buscando... Tengo que tener una conversación... Bien sincera con él... ¡Qué bien! Qué lindo... Y virtual... A una mujer hermosa... Nunca... Se le debe hacer esperar... Chao... Eh... Compañera... Quiero que sepa... Que... Usted... Puede contar conmigo... Y... Si alguna vez... Al mirarme advierte en mis ojos... Una beta de amor... No alerte sus fusiles... No piense que... Que deliro... Es que... A pesar de la beta... O quizás... Porque existe... Usted sabe... Que puede contar conmigo... Pero hagamos un trato... Yo también quisiera poder contar con usted... Es tan lindo saber que usted existe... Una se siente viva... Y cuando digo esto... Digo contar hasta dos... O hasta cinco... No ya para que acude apresuroso en mi auxilio... Sino para que sepa... A ciencia cierta... Que usted sabe... Que puede contar conmigo... Chao... Ser... O no ser... Ese es el dilema... Acomodar la mente... Vagar indiferente... Soportar... Los flechazos... Las pedradas... Que la suerte violenta... Nos depara... O... Hacer la guerra... Al mar de problemas... Que nos acechan... Con nuestra lucha... Darles fin... Morir... Dormir... Decir basta... Quizás... Soñar... Doctor... ¿El chiquita aquí? Cuando entraste... ¿Viste la bicicleta del chiqui allá afuera... Con el tremendo candado puesto? No, no, no... Obvio... Entonces no está... ¿Y qué vine? Aquí... Cogiéndole otro ponche... Al Mercedes Vende el profe... Así no... Total... Mira... Mañana se vuelve a ponchar... Oye... ¿Te dijo cuándo venía a recogerla? No... No, no, no sé... Bueno... Si lo ve... Dile al profe que lo estoy buscando... Hola... Si vienes por la bicicleta de tu amigo el profe... No está lista todavía... Mira esto... Es una trepanación lo que tengo que hacerle... Si... El máster... Acaba de irse... Dile al profe... Que el máster lo anda buscando... No me falló... Es la niña... ¡Ay! ¡Profe! ¡Ay! Mira ahí llegué a la casa... Tocó la puerta que se debe entre... Con los zapatos me los puse... Porque eso... Por eso vine con él... Entonces yo le dije... Vamos con el ensayo... Entonces ella me dijo... Ay yo lo siento... Pero yo no voy... Entonces le dije... Que si ella no venía... No podía hacerlo... Entonces yo no quería... Que te hubiera problema... En tu trabajo... Entiendes... Entonces ella me dijo... Ay yo lo siento... Pero yo soy Alejandra... Mi amiga... Entonces ella me dijo... ¡No! ¡No! Y no... Mira a ver qué tú haces... Me quedo con los zapatos... Suelta... No las tengo a ella... Pero tengo acto a ella... Ay... Qué amor más extraño... Es un amor loco... ¡Loco! ¡Loco! El profe... Te citó a ensayo... Hoy... Qué raro... Yo creí que de atrás... No quedaba nadie... No había nadie... Es que estoy tan entretenido... Con mi nueva traducción de Hamlet... Eh... Tiene que haber ensayo... Con su permiso... No, no, no... Eh... No, mi niña... Esta sesión... La... La vamos a dedicar... A improvisar... Una situación dada... Y... Y el diálogo... Lo vamos a ir inventando... Bien... Bien... Puedes marcharte... Yo en otra ocasión... Improviso contigo... Pues sí... Le hablé a ensayo... ¿Y tú qué? Hay nada... Que me botaron al ensayo... ¿Pero había ensayo? ¿Y cómo el doctor Preside... Ya me dijo a mí... Que si la bicicleta de chiqui no estaba... Era que él no estaba chica? Ay... El doctor Preside está en las nubes... La literatura... Y yo estoy en clase de berro... Resulta que el primero... La niña me dice en su casa... Que no viene al ensayo... Yo vengo... Se lo digo al profe... Llegué allá por sorpresa... El profe me bota... Claro... Pa quedarse con ella allá adentro... Oye... ¿Y tus zapatos? ¿Sal y te descalzas? Eso es un rollo muy grande... Y si entro allá adentro... Busco los zapatos y los pago... No, deja, deja de... Esos jóvenes están acabando allá adentro... Total... Yo he pateado las calles estas desde que nací... Oye... Chuyo, que te coges loco... Eh... ¿Qué tú haces por aquí? La niña y el chique ya entro improvisando... No, no... El tipo me dijo a mí que quería ver al profe... Para tener una conversación... Después se lo dijo a Billy... Al ponchero... Y ahora a mí... Esto está en llamas... ¿Cuál es el misterio, muchacho? Eh... Yo lo explico... Mire, el problema es que yo estaba ahí... Entonces me botaron para acá afuera... Entonces yo salí para acá afuera... Y me encontré con él... Entonces venía el máster por la esquina... Porque si el máster entra adentro... Eso es tan solo el profesional... Entonces usted... Nosotros somos amigos... Nosotros no podemos hacer nada... Entiendo... ¿Usted me entiende? Para las visitas... Un poquito de café... Están amables, chicos... Es que a veces a uno se le olvida... Lo que es la cortesía, eh... Hace un momento yo iba... A interrumpir el ensayo... Si no es porque me explica... Que no es correcto y eso... Son las leyes del teatro... Sí... A propósito... ¿Te gustó el disco de los Beatles que te mandé? ¿Lo oíste? Muchas gracias... Sí... No lo he escuchado... Ya que no han tenido tiempo... Estaba muy complicado... Trabajo... Oye, estoy como... Pues no... No tengo un problema... Que tengo que hablar un asunto importante con él... Próximo... ¿Y a qué debo... Tu visita? Se trata... De mí... Y de ella... ¿Tú sabes que me encanta esto, chiqui... De la improvisación? ¿Te oíste? Y eso que se lo digas así de rampantar... Me gusta más... Sí... Sí, sí, voy, voy... Tú y ella, ¿no? Ella y tú... No, no... Y tú también... Ah... Los tres... Sí, y es algo que ni tú... Ni ella ni yo hemos tenido culpa de que sucediera... ¿Pero qué culpa de qué? ¿De qué tú me estás hablando? ¡Me lo estás aclarando ya! Oye, mira... La amistad... Y el respeto... Son dos cosas a las que yo le tengo mucha estima... Yo nunca traicionaré una amistad... ¡Nunca! ¿Qué me responde Lola? Bueno, no sé... Se queda serio... Mirándote... Escuchame una cosa que te voy a decir... ¡Los hombres hablan claro y se acabó! ¡Habla! Yo lo convencí con ella... Y ella lo convencó conmigo... Y... Y lo que no queremos es que malinterprete la situación... Ni que te sientas herido o... Herido... Mira, deja la pajarería, ¿eh? ¡Deja la pajarería! Y acaba de hablar... ¡Habla con los hombres, chico! Eh... Eh... Queda un poco de cafecito... ¿Quieres? ¿Eh? Bueno... ¿Qué... ¿Tú crees que me responde Lola? No, de creer... Creer no sé... Pero seguro... ¿Qué? Seguro que no... Seguro que no... M-miren... Eh... ¿Qué tal, no? Que... Que tengo ensayo y estoy apuradísima... Sí... Yo estoy loca... ¿Y ustedes están tranquilos aquí? Allá fuera en la recesión... Está el máster... ¿Qué? ¿Qué? Que te está buscando y te quiere ver a ti... Se lo dijo a Billy, a Robertico, a Presilla... A todo mundo... Niña... Inventen algo para que esto parezca un ensayo... En cualquier momento ese hombre entra por ahí... Y se jodió de esto... No... Porque es que ahora mismo... Nosotros vamos a salir a enfrentarlo... ¿Qué tú dices? Que aquí no ha habido adulterio... Que no queremos malas interpretaciones... Ni que nadie se sienta herido... Que si la amistad... Que si el respeto... Que si el cariño... Que si cara a cara... Mira, niña... Niña, nada... Ya ensayamos... Ahora vamos a hacer la expulsión de verdad... Salvado por la campana... Chiqui... Hasta ahora el máster estuvo aquí esperando... Eh... Suerte que... Ocurrió una emergencia... Vieron su hippie... Pasaron unos amigos... Vieron su hippie... Y se lo llevaron... No hay función... Quizás sea mejor así... No, no, no... Se pospone la función... Pero el estreno va... ¿Cuándo? Pero... ¡Ay, coño! ¿Qué pasó? Me cajo un clavo... Una puntilla... Qué se yo... Ay, Dios mío... Que ahora tengo que termine todo esto... Pronto... Alea... Acta... Es... ¿Qué dijo? Alea... Acta... Es... La suerte está... Echada... Aquí hay de todos... Julio César... Al Rubicón... Dijo... Al echar su mirada... Adelante... Corazón... Que ya la suerte... Está echada... Voy a hacer un clase de pojo en los pies... Pero es que... Lo que yo no sé es... ¿Por qué se quedó con mis zapatos de punta? Oye... Será para tener algo tuyo... Él es mentalista... Sí, pero es que tú sabes quién me regaló esos zapatos... El máster, ¿no? Ese sí resuelve... Es lo que resuelve, pero dije... Me vio mirando los zapatos... Cuando pudo fue... Me los compró... Me los trajo y ya... Eso sí tiene el máster... Habla poco, pero resuelve... En cambio el chiquito ese... ¡Ay! ¡Bien! Sí, pero... Yo no lo viste hace un rato... Yo lo vi muy decidido y muy firme, la verdad... El estreno va... No más leía... ¡Hasta es! ¡Ay, sí, vi! Me di una gracia cuando digo eso... Es que se veía así tan... Hombrecito, ¿verdad? Muchachito, no hay ensayo... El profesor llamó que estaba enfermo... Que iba a presentar un certificado médico... Ese amigo tuyo... Me ha decepcionado... Hace como una semana que está perdido... Marquete que era tu amigo... Que se amarillo todo... A tu amiguito no le cojo un ponche más... El astronauta de la cobardía... Oye... Y no digas más que tú eres primo mío... Que a mí eso me perjudica... Porque tú tienes tus mañas, ¿sabes? Oye... Parte el alma... Oye, no me estén mirando así... Que volá... Yo sí creo en la mitad... Y nunca he sido socio de un penco... Y además no me importa nada... Porque yo sí soy hombre y amigo... Y es más que voy a salir a discutirlo ahora, ¿verdad? Dito... Ahora sí... A este se le cruzaron los cables... Los hombres están locos, dije... Y si estas mujeres también... Sí... Yo... Ay, ve... Extraño tanto a Chiqui... Y pensar que mañana es el día de los enamorados... ¿Mañanazo? Buenas noches... Felicidades, Robertico... Día de los enamorados, ¿no? Día de los enamorados, ¿no? Día de los enamorados, ¿no? ¿Dale? Oye... Tú sabes que tu voz está muy bien, ¿no? Jeje... Dime una cosa, Espí... Diga... Y si tu mujer entra por esa puerta, lo mismo que tú vas... Mátame... 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 Mátame las ganas de amar mujer... Mátame... 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 Mátame las ganas de amar... Mátame... 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 ¿Qué quiere tomar algo, Willi? Tengo que ver... Mátame... ¡Mátame laés... ¡Mátame laés... Dime... Pome una colita con un... No me lo gasto mucho... No, viejecita, Mojo... Lo estás manejando... Hablando de manejar, a mí me encanta el jipi que usted tiene. Es un invento. Pero es descapotable, para ir a la playa en el verano, así por la carretera, el aire y darlo con la gana. Hay que ver que esta Virgen es una muchachita encantadora. ¡Sí! Los dejo con su encanto. Voy a exploración. ¡Ay, machete, me lo calcaste mucho! Para que te arrebates. ¿Quién la viera arrebatadita? Pues no vas a ser tú, ni tú, ni usted. Por favor. ¿Y el máster? ¿Por fin tuvo la conversación con el profe? ¿Cómo tú lo sabes? Oye, para que sea así, me maten. Tiene que contarse, ¿no? Bueno, como el profe, está el certificado médico, no aparece, no sé sobre lo que... ¿Qué tiene, qué tiene, qué tiene? ¡Ah! Problemas. Pero problemas existenciales, existenciales. ¿Eso qué? Bueno, en otro tiempo se le diría, como dicen los gallegos, morriña. Pero ahora se le dice, eh, estar deprimido. Me parece que en los momentos que estamos viviendo eso no está muy... Entonces tu conversación con el máster será la continuación de la escenita que improvisamos el otro día, ¿no? Espérate, espérate, espérate. Chiquita, ¿tú sigues sintiendo lo mismo por mí? ¿Y tú, chiquito? Dime una cosa con el corazón en la mano, chiquito. Yo te gusto. Yo te gusto como mujer. Ay, niña, ¿verdad que tú eres del carajo? ¿Cómo te das cuenta de que ya? Ya, ya no puedo más. Es que está tan... No puedo más. Es que... Es que no puedo más. ¡Chiqui! Ya, todo. Sí, y frena, frena. Menos más que vino... Menos más que vino a la luz o quicierta, ese tipo llega. Y nos encuentra a punto de... Va a pensar que somos unos descarados. Va a pensar que somos unos descarados, mi niña. Y ahí sí no se cree el cuento de que nuestro amor es puro, un amor limpio, sincero, que se puede mostrar cara a cara, plena luz. ¡Chiquito, pero yo te gusto! ¿Otra vez? Problemas... Resistenciales, ¿verdad? ¿Has visto alguna vez en tu vida? En un solo apartamento de un edificio hay apagón. Y en el resto, ¿no? No, no. Cuando hay apagón, hay apagón. Sí. ¿Vamos con mi, caballero, que yo tengo que vivir? Doctor. Oye, doctor. ¿Tú sabes que de alguna manera... ...yo soy responsable de lo que le pasa a la niña? Bueno, pero... ...cuando ocurrió lo que ocurrió... ...usted ocurrió ahí enseguida por la familia. Sí. Se la ocurrió enseguida. ...la dejaron más sola en un centerfield. ¡Buah! ¡Buah! Pero hay otra cosa. Que a esa muchachita que dejaron abandonada y más sola en un centerfield... ...estaba... ...precozmente desarrolladita y... ...vau, vau, 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 máster, vau, vau, máster. ¿Tú no crees que eso es parte de mi vida privada? Vaya que... ...que si durante nuestra relación... ...yo no sé qué relación... ...que si el máster y yo, que... ...si... ...vaya que si... ...chiquito... ...tú estás celoso del máster. Esa canción la traquetea... No, estaba recordando a los clásicos... ...los clásicos... ...hablando de clásicos... ...ahora me acuerdo de lo que dijo... ...mi amigo Seguismundo Freud. ¿Ustedes conocían Seguismundo que fue lo que le dijo? ¡Oh! Nada más y nada menos que... ...ninguna... ...gran pasión... ...dura más de cinco años. Hay tanto, doctor. Por mí, ¿cómo tanto? No, no, vamos a... ...vamos a hablar. Claro. Bien. Yo soy un hombre... ...mayor. No, de la calle. Y la niña... La niña... Sí, la niña. No, de la niña... No, de la niña... No, de la niña. Como hombre mayor... ...tengo dos habitantes... ...una para dar... ...y la otra para recibir. Con dos condiciones. La primera es que... ...no me gusta que me arañen la niña. Un día... ...de los enamorados. Un jardinero de amor... ...planta una flor... ...la segunda condición... ...y se va... ...es que no me gusta perder... ...niña la postalita. Nunca. Bueno... ...pero teniendo también en cuenta... ...todo lo que dijo... ...nuestro amigo... ...Seguismundo Freud... ...que era lo siguiente... ...que esa... ...ninguna... ...gran... ...pasión... ...esa gran pasión... ...lo mismo podía aplicarse... ...a la niña... ...lo que te adoro... ...en nombre de este amor... ...y por su tiempo... ...es igual yo... ...sí. ¿Y exactamente qué le vas a decir? Que tú y yo... ...que tú y yo qué? Bueno... ...que yo te cité... ...tú fuiste a la cita... ...y no pasó nada... ...cosa que me tiene trocadísima. No, no... ...no pasó nada... ...por este cabrón... ...estos va a hablar con él... ...con tremendo respeto... ...y tremenda consideración... ...por ti... ...cucho... 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 ...sí. ...fíjense... ...será que... ...será que... ...será que este tipo... ...será que este tipo... ...está jugando con nosotros... ...y ya nos va a ir diciendo... ...le está muy muchachito... ...porque trabaja en la electricidad... ...y... ...y... ...¿qué es esto, tú? ...tú... 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 ...tú,tú... Chiquita dijo que sí. Sí, sí. Ajá, ajá. Ven acá, ven acá. ¿A ti te parece divertido? Coño, porque se trata de ella, de mí. Tú sabes, ¿no? Ay, no. Para él no es ninguna diversión. No, no, pero para mí tampoco, para mí tampoco. Fíjate, fíjate. Espérate, espérate, que coño, yo he evitado que entre ella y yo pasara lo que no pasó. Fue, fue que no había engaños, ni adulteros, ni nada de eso. Pero, fíjate, aunque alguno le extrañe, este huevo mío ha sido muy limpio, para que sepan. ¿Que no? ¿Seguro que no? Sería, sería que tú, tú te olía, tú, tú te olfateabas que el romance no era, no era tan, tan limpio. ¿Llipio? Cuño, entonces, 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 todo mis, todo mis, todos mis, todo mis planos, se, se limpia con el tío, con el tipo este, no, 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 no dio resultado. compadre, compadre, yo me quito el sombrejo. Oye, 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 dice la gente por ahí que yo tengo tremenda mente, pero usted tiene más mente que yo, así que todo el tiempo tú, ¿sabías que yo estaba en mi maquiavelismo? Yo, ¿cómo yo comí? Yo, tú eres maquia infinito que me ha costado todo esto de ser lindo, tocarla y resulta que eras, coño, yo tenía la manzanita en la mano, me la comí y resulta que eras tú el que me estaba vacilando a mí, todo el tiempo. ¿Eh? Dime. No, 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 dime, dime. No, mentira, 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 porque mía, se acabó la conversación, ya, fin de la conferencia. Ah, niño, mi clase es ridículo. ¡Niña! Menos mal que estás aquí. Oye, niña, tú no te enteraste de nada. Este apartamento tuyo parecía una discoteca, estaba enciende y apaga, enciende y apaga, enciende y apaga, enciende y apaga. Bueno, pero ya se arregló, ¿no? Porque Esteban, el presidente del consejo de vecinos, estaba aquí, vino a cobrar la cuota y cuando vio que tu apartamento estaba enciende y apaga, enciende y apaga, enciende y apaga, pues, ¿por qué te tomas la puerta? Pero tú ni te enteraste. Bueno, yo pensé, ¿apagó? Apagó. Entonces Esteban bajó al sótano y era un falso contacto que tú tenías en el breque de tu reloj. Bueno, ya lo arregló y... Ay, niña, pero tú como siempre, en tu galaxia particular. No crea, vecina. En estos días han pasado cosas que me han hecho caer de la galaxia y poner muy bien los pies en la tierra. De todas formas, gracias por preocuparte. Bueno, hasta luego. Coño, ¿qué deprimido tú estás? ¿Problemas? Existenciales. Pero, ¿por qué tanto tormento, chiqui? Tanto ejercicio mental. Tanto plan. ¿Tú recuerdas la primera vez que nos fuimos? Yo vine a pedir prestada la llave picolor. Cuando Robertico le estaba arreglando la tubería virgen, ella me mandó. Yo nunca había visto una mujer más linda que me gustara más que tú. Fue un latíazo, niña. Tú fuiste la llave picolor. Yo... Yo aproveché y me puse a mirar el apartamento, la sala, la cocina, el cuarto con balcón, el baño. Un baño, bro. Y nada. El segundo latíazo. Tú viste donde yo vivo, niña. En el cuartico, donde todo lo que no sirve, se guarda. Si mi tía te hubieran visto. Te hubieran dicho. No, niña. Un chacha. ¿Y dónde vive? ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el jefe núcleo? Hombre, que está en la propiedad. Oye, es de La Habana. Mira, a ver, esa niña. Mi tía. Por eso pensé que había encontrado la felicidad. A ti. El amor de mi vida. Y el techo, niña. ¿Y te surgió el plan? Sí, pero lo más importante es que tranqué mi pasión porque estaba él, ¿me entiendes? Había que ir bien, sin engaño ni traición, y que se fuera en paz. Así que el problema es de techo. Y de amor, niña. No me entiendas, pal. Ya. Casa. Comida. Hasta eso, sí. Y a mí, Víctor siempre me decía que tú que tú cocinabas riquísimo. Y cama, por supuesto. También. Sí, 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 sí. Todo un plan. ¿Y por qué nunca me contaste ese plan, chiquito? A lo mejor yo te hubiera ayudado. Mira como fuera. Mira. Tú no sabes todavía lo que es capaz una mujer enamorada, chiquito. Pero era tu plan y no lo contaste conmigo. Pero qué mal te salió tu plan, chiquito. Ahora yo sé quién tú eres. Jamás en mi vida he visto un ser humano más tramposo y mediocre que tú. Ah, está bien, está bien. Pero bueno, ahora te estoy diciendo la verdad, ¿no? Sí, la verdad. ¿Qué verdad? Dime, muchachos. ¿Eh? 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 Tú también... ¿Eh? El temperamento estoy fracasado. ¿Eh? 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 Gracias por ver el video. 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 Lloró, lloró, lloró como lloraba y el parque y la ciudad y el mundo entero fue testigo de su llanto. ¿Dónde está viviendo ahora? ¿Dónde está viviendo? ¿Dónde está viviendo? Por lo menos aprendió a disfrutar de la música de John Lennon y los Beatles. Y ya, actualmente existen otros también. ¡Ah! Llegó el profe. Ahora sí podemos terminar de montar la obra para el festival. No, 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 no va. Señores, atiendan. Lo que vamos a montar es un homenaje a los Beatles. ¿En qué? Hombre, un momento. Pero eso ya lo hizo Lebrado, we. Entonces se acabó, Javier. Entonces no concursamos el festival. No, 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 no. Sí, así surgió la comparsa del Parque del Sol. Pepe Cabezina. Hasta vino la televisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Niña, escúchame, yo quiero... ¿Qué me vas a decir? ¿Otro discursito fruto de tu mente? ¿Otra... ...tremendísima historia existencial y mentalista? No... ...lo que te voy a decir... ...es que nos vamos a vivir a casa de mis tías. Bueno, no hay que exagerar. ¡Gracias! ¡Gracias! No hay que revisar. Por fin, Dios mío. Gracias por ver el video.